Con la presunción de atraer inversiones de gran calado y clase global, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, llegó al extremo de convertir la supuesta inversión de Tesla en propaganda electoral y símbolo de su imagen pública. Mexicanos neolonenses, siéntanse orgullosos. Tesla llega a Nuevo León. ¿Cómo no estar orgullosos, mexicanos neolonenses, si todo el mundo quería esta planta? China, Alemania, Inglaterra, Brasil, Canadá y Mr. Musk escogió México. Pero hoy, una indagatoria tiene como principal línea de investigación la compra de un terreno para dicha empresa, por cuyo pago hubo triangulación de fondos al despacho, en el que el gobernador es socio con su padre. El modus operandi es similar al expuesto en la más reciente edición de la revista Proceso, y consiste en una serie de transferencias entre distintas razones sociales que van a dar al despacho firma jurídica y fiscal abogados. Los recursos proceden de empresas dirigidas por magnates regiomontanos, por presuntas empresas proveedoras del gobierno que en efecto lo son, o bien que han sido identificadas como factureras empleadas para la ordeña de recursos públicos. La trama con el predio para Tesla tiene en el centro a North American Heavy Equipment, una empresa cuyos socios son las firmas Meridian Equity Holdings y Senate Capital Partners, la primera constituida en Delaware, Estados Unidos, y la segunda en Islas Caimán, es decir, dos empresas creadas en paraísos fiscales. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León ha logrado establecer con base en registros del Servicio de Administración Tributaria y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que la mencionada North American Heavy Equipment pagó al despacho de García Sepúlveda al menos 128 millones 398 mil pesos. La cantidad mencionada tiene relación con un tinglado de firmas y aportaciones precedentes que se habrían realizado por contratistas gubernamentales y, de manera destacada, por las firmas involucradas en la compraventa del terreno para la instalación de la Gigafactory de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León. Dicha planta es una incógnita. Hasta ahora, el arranque de obras está pendiente. Los informes financieros de Tesla no contienen el anuncio de inversión y el Gobierno de la República asegura que no hay trámites. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que la suspensión tiene un tufo electoral y especulativo. Pues es una decisión que tomó esta empresa de esperar para iniciar la inversión de la planta automotriz en Monterrey. Eso es todo. Ellos toman esa decisión. Sostienen que, como el presidente Trump, habló de que no se iban a vender los carros que se produzcan en México, en Estados Unidos, pues quieren esperar a que pase la elección en Estados Unidos para ver si esto no les afecta en el caso de que ganara el presidente Trump. Yo, pues así lo entiendo, y que se llevara a la práctica esta manifestación de que ya no se van a producir o no se van a comprar en Estados Unidos carros que se produzcan en México. Esto, la verdad, no es serio. En este contexto no se sabe si se realizará o no se realizará la construcción de la obra, pero el predio ya tiene ganadores. No solo por las triangulaciones al gobernador, sino por la especulación sobre las acciones de Tesla en 2023 e inclusive, a nivel regional, por la especulación de carácter inmobiliario.